Recuerdo aquella noche allá en la plaza Tus labios murmuraron que eras mía Y esa torre en vez de las campanas Resonaron con voces de alegría Añoranza, añoranza Más tarde el huracán de las pasiones Se arrastró por pesita vida mía Las campanas doblaron por mis penas Pobre mi corazón cuánto ha llorado Añoranza, añoranza Más tarde sé que vas riendo siempre No has podido olvidar que fuiste mía Pues acaso tu risa cual un bello Con que ocultas tu gran melancolía Añoranza, añoranza Muchas veces volví a la plaza aquella Cerré los ojos y te vi a mi lado Las campanas doblaron por mis penas Pobre mi corazón cuánto ha llorado Añoranza, añoranza 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 Del ayer ¡Gracias!